Pues aquí estoy para hacer un preguntas y respuestas de preguntas que no son de fútbol Sé que casi todos venís del canal de fútbol, así que vamos a por las preguntas de todo un poco Javi Guío, ¿alguna vez has querido dejar YouTube? No, o sea, la verdad es que desde que empecé nunca he tenido pensado dejarlo Soy una persona bastante insistente y si digo que sí, es que sí Alberto Pérez, ¿crees que YouTube es apto para menores de edad en España? Pues si te digo la verdad, es regular, o sea, sí que es apto si sabes ver lo que tienes que ver Pero hay canales que no son recomendados para menores de edad Sí que es apto, pero hay que ir con cuidado Pablo 8, ¿desde cuándo conoces a RobertPG? Pues lo conozco prácticamente desde que empecé YouTube, o sea, al poco de empezar lo conocí Juego una liga con él que se llama Super League YouTube y ahí conocí a Spursito, a Robert, entre otros Y pues lo conozco desde ahí De hecho, cuando lo conocí, Robert tenía 500 suscriptores y yo tenía 1000 Así que imaginaos cómo ha cambiado la cosa Simon13, ¿tienes novia? No, actualmente no tengo novia Loure, si tuvieras que cambiar completamente de vida, ¿qué elegirías? Si tuviese que cambiar totalmente, pues elegiría ser futbolista Adrián Ripo, ¿te pasarás algún día por Ripollet? Me paso cada día por Ripollet, más que nada porque vivo ahí Cristóbal, ¿cuál es el YouTuber que más odias? No puedes decir nadie, sé sincero Pero es que si te soy sincero, tú me has dicho que seas sincero Pues sinceramente no odio a nadie Pichu Castaño, ¿por qué no subes al canal otros videojuegos como NBA o Call of Duty? Puede ser que esta pregunta me la hagas por el otro canal que es de fútbol Aunque bueno, te lo contesto por los dos Pues de Call of Duty porque no me gusta mucho Y de NBA pues porque no sé, no lo veo a hacer video de NBA No me motiva Federico, ¿alguna vez te has cortado muy profundo? Si pasó, dime cuándo A ver, muy profundo, o sea, me he cortado muchas veces Pero muy profundo, no Aparte, yo soy muy sensible con la sangre Me mareo, me mareo, o sea, lo paso muy mal con la sangre Tengo fobia en la sangre Emils272 ¿Qué animes te gustan? ¿Sigues alguno de esta última temporada? Dice animes, no animales, lee bien Esta pregunta me encanta porque esta pregunta demuestra De que es un seguidor de los veteranos, de los antiguos Porque en el anterior Preguntas y Respuestas Que lo hice hace un millón de años Que lo hice hace siglos, o sea, tendría yo 5.000 suscriptores Me preguntaron por animes y dije animales Así que por eso lo dice Pues sí, veo animes, me veo actualmente Dragon Ball Super One Piece cuando puedo Me veo también Ataque a los Titanes Nana, Tsunota, Izai Y One Punch Man Que no sé ni decirlo Esas son las que veo actualmente Si alguien no las ve, se la recomiendo Porque están todas guapísimas Rodrigo García ¿Cuánto dinero ganas con YouTube al mes? Y al año, quiero respuesta Pues te voy a ser sincero Actualmente, a mí me da igual decirlo Actualmente, con YouTube Con YouTube, por visitas Gano actualmente Entre... Bueno, unos 500 euros No te voy a engañar Unos 500 euros Pero depende del mes Porque puede ser que haya meses que menos Pero actualmente gano eso Muchos YouTubers no quieren decirlo Pero bueno, para que veáis que yo soy sincero Miguel Medellín ¿Cuándo harás un directo para todos tus fans? Antiguamente hacía directos Pero actualmente no O sea, hace muchos meses que no hago directos No me acaba de motivar O sea, me gusta Pero tampoco me acaba de motivar Pero bueno, algún día haré uno Lo prometo Francisco García ¿Qué estudios tienes? ¿Y qué expectativas de futuro tienes a la vista? Pues tengo un grado superior de informática De hecho, trabajé de informático durante unos meses Pero actualmente no O sea, trabajo en una tienda de videojuegos ¿Y expectativas? Pues... Intentar seguir creciendo en YouTube Y poder dedicarme algún día A algo que me motive más Que trabajar en el game No te lo voy a engañar Ángel ¿Por qué JuanluDBZ? No, perdona ¿Por qué JunaluDBZ? No vale decir porque sí Pues esto lo digo Así de claro JuanluDBZ El DBZ es por Dragon Ball Z Es así de freaky Pero es así de cierto De MaxFifa ¿Te gusta hacer eventos? ¿Estás contento de los subs que tienes? Me encantaría hacer más eventos de los que hago Y estoy muy contento con los suscriptores que tengo Sé que es típico Pero es que sois geniales todos Darien Silvestre ¿Qué opinas del romance de RugerPG? Pues si te soy sincero Estoy muy celoso Lo estoy llevando mal Sufro, lloro Nah, la verdad es que no Moncho ¿Qué es lo que menos te gusta de YouTube? La envidia Las críticas Eso es lo que menos me gusta Si la gente fuese un poco más feliz Y se centrase más en su contenido Todo iría mejor QWE8 ¿Te has pensado en hacer otro contenido? ¿O seguir haciendo el que haces? Nunca he pensado en cambiar de contenido Quizá evoluciono el contenido ¿No? O lo hago un poquito diferente Pero no tengo pensado cambiarlo Me gusta lo que hago Y si algún día tengo éxito Quiero que sea con el que hago Adrián Alejandro ¿Qué pasaría si Pinocho dice que le crecerá la nariz? Pues... Pues que no le crecerá Porque... Es una verdad O sea, si miente Dice... O sea, si miente le crece Y si dice que le crecerá Bueno, en realidad no está mintiendo No sé cómo lo pido ¡Me estoy ligando! No sé qué decir Laura ¿Crees que llegarás a los 500.000 suscriptores? Es muy, muy, muy difícil Pero tampoco me esperaba nunca llegar a tener 87.000 Así que si he llegado a 87.000 ¿Por qué no puedo llegar a medio millón? ¿Es muy difícil? ¿Es casi imposible? Sí Pero por lo menos Se intentará Ángel Pérez ¿Cómo te sentirías si llegaras a los 100.000 suscriptores? ¿Y cuál es tu nombre verdadero? Me sentiría genial O sea, sinceramente Desde que empecé en YouTube Mi sueño ha sido llegar a 100.000 Yo creo que es el sueño de casi todos Tener la placa Pues mola 100.000 es una cifra mágica Especial Y es como que Dices ¡He llegado! Y mi nombre verdadero Es Juanlu Es así de fácil O sea, mi nombre es Juanlu Lo que pasa es que le puse el DMZ detrás Nada más Leandro Toledo ¿Te afecta cuando lees los comentarios Y hay alguno que te insultan? ¿Y qué haces cuando hacen spam en tus vídeos? Yo pensaba que me iba a afectar más Pero la verdad es que no me afecta mucho Los insultos Tampoco recibo muchos Recibo muy poquitos Muy poquitos Pero poco que recibo La verdad es que Y cuando hacen spam en mis vídeos Pues no sé Tampoco me molesta No sé que sea muy agresivo Me da igual Kenneth Coleman Hoyos ¿A qué ciudad te gustaría ir? Pues me encantaría ir O a Japón O a Nueva York Son típicas Pero es que me encantaría ir a una de esas dos Fer Uyo ¿Te gusta otro deporte? ¿Qué opinas de los que se marcan la del partner? ¿Me puedes mandar saludos? Te puedo mandar saludos Así que un saludo Fer Si me gusta otro deporte Me gusta mucho el básquet También de hecho Me gusta más jugar a fútbol Que a básquet Y opino que los que hacen la del partner Pues mira Pues ellos sabrán A mí personalmente Prefiero subir un poco menos de vídeos E intentar Que sean originales O que estén bien Pero que si hay gente Que quiere hacer vídeos cada día Porque se siente la obligación Y marcársela el partner Pues que lo haga Alejandro Alcalá ¿Qué celular tienes? Saludos desde Argentina Pues tengo el Samsung Galaxy Alpha Que es este Que tiene una funda aquí de los Minions Pero es este El Galaxy Alpha Está bastante chulo La verdad es que el móvil ahí me gusta mucho Es finito Está muy guapo Dieguiño ¿Por qué te gusta tanto Dragon Ball Z? ¿Cuándo te hiciste fan? ¿O es solo porque no sabías Qué ponerte de Nick? Me gusta porque Desde pequeñito He sido O sea, me encantaba O sea, yo de pequeño Era mega ultra super fan De Dragon Ball Y desde ahí viene mi afición Y el Nick me lo puse Pues no sé Porque cuando tenía 12-13 años Me empecé a crear cuentas de Gmail Y me ponía pues Juanlu de BZ No sé por qué O sea, sí por Dragon Ball Pero no sé por qué Se me ocurrió Pues ahí se quedó XXMaxx9xx ¿Te gusta algún juego de autos? Si es así ¿Cuál? ¿Fórmula 1? Pues actualmente Al juego que juego Es al D-Rally Me gustan los rallies Y me gustan los Fórmula 1 Quizás son los dos juegos Que más me gustan de coches Pablo Verdejo Pardo ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Pues los youtubers que más veo Quitando el FIFA Y el fútbol Son Mega Glowen El Rincón de Giorgio El Rubius El Fauronplay No me veo todos sus vídeos Pero quizás son los que más sigo También veo vídeos así Un poco más salteados De otros youtubers Como TonyMC ByVirus Pero no sé Los que más veo regularmente Son esos CentuJR Define tu primera vez sexual En una palabra Ilusión Valen ¿Desde cuándo estás en YouTube? Dile a Mario Que se acuerde del sorteo de Eminem Pues en YouTube Estoy desde hace aproximadamente Dos años Pero así que me lo tome Más en serio Desde hace un año y medio Y lo de Mario Lo siento No te lo puedo decir No hablo con Mario Lo siento Y nada más Si te ha gustado este vídeo Y quieres más preguntas y respuestas Deja tu like Si vienes del canal de FIFA Y no estás suscrito a este canal Suscríbete Mírate los vídeos A ver si te gustan Y te suscribes Subo vídeos de todo un poquito Que creo que están divertidos Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chau 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 Chau